No vas a ideologiar Al servicio del poder No vas a ideologiar Al servicio del control Un gran ojo Te vigila Un largo brazo Te rodea Tus manos informatizados Lo que compras, lo que comas Lo que necesites Atrapadas en la red Lo que piensas son tu sexualidad Y ahora el código genético es Desde todo es feliz Selectores de información A la capa de la superflor Un gran ojo Te vigila Un largo brazo Te rodea Un gran ojo Te vigila Sin que tú lo puedas ver Un largo brazo Te rodea Sin que puedas escapar Industria militar Patrón Patrón Ingeniería genética Patrón Patrón Vigilancia policial Patrón 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 ¡Sus comportamiento será salvado en busca de algo irregular! ¡Sus trastos estarán programados y también tu forma de pensar! ¡Aún estamos aquí en Balaná! ¡Y Balaná! ¡Esto es! ¡Todavía hay un rayo de esperanza que nace la ley o hace la trampa! ¡Suscríbete al canal!